¡Hola miren y de brotanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba chicos En el video de hoy veremos la triste historia de Tal Víctor de Garte no Fan Fan Capítulo 4 chicos, un monstruo que es un brócoli No se que es peor, que sea un monstruo o que sea un brócoli Que crees tu que es peor, ser un monstruo o ser un brócoli Y bueno chicos, vamos a ver como es esta historia Pero antes de eso, es momento de que te pegues un pedazo de like Suscríbase a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena Y no olvides escuchar la canción de Garte no Fan Fan Capítulo 3 Que estará el link en la descripción y al final del video Así que comencemos Y bueno chicos, el encargado de esta animación es Game Stoom El link estará abajo en la descripción y también su canal Para que vean todos sus videos que son increíbles Así que comencemos Ok chicos, vemos a Nam Nam Dice, no espera por favor, no tienes que hacer esto Pero que, a quien le está hablando Que es eso, una planta Ayudo, quiero, no quiero ser un alimento vegetal Que alguien me ayude Que es, quien está ahí Quien nos acaba de salvar a mi Oh es Bam Bam Como me encontraste aquí abajo Que está pasando Oh, está el Victor Eres, son mis pequeñas víctimas Oh, oh, oh Le lanza sus raíces chicos Y le quita el arma Que diablo es de esa cosa Y Bam Bam le dice Ve, 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 corre, 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 corre Ok chicos, hay raíces por todos lados Hay raíces por todos lados Ok, perfecto Podemos arrastrarnos para que escape Está bien Ok, vamos a ver No podemos Entonces dejemos que No dejemos que esto suceda Ya casi, ya casi Quieren abrir y salir por los conductos de ventilación Pero para mi chicos es un error Para mi es un error Están por los conductos de ventilación Pero realmente para mi es un error Que hayan hecho eso Eso estaba demasiado cerca Para la comodidad Parece que todo el Victor Ha crecido aún más Desde la última vez Pero que es eso Bam Bam Yo no conozco a ese monstruo Ok, ese monstruo Para cuando lo conocía Él no era tan grande O verde Era solo un tipo común Así que no siempre fue un hombre Brocoli gigantesco No Oh, véanlo ahí chicas Lo crean o no Es que era chicos Un hombre que tenía una pierna biónica chicos Ok Mejorar la vida humana Y las plantas diría que son entidades formables De nuestro planeta Siempre encuentra la manera de volver a crecer He aquí Una simple margarita Ahora pueden pensar que es una flor común Pero se convierte en cualquier cosa Pero normalmente Una vez que se coloca dentro de mi máquina Puede tomar la estructura celular De la margarita Diseccionar las partes que la hacen Tan formidable ¿Y qué va a hacer ahora? Va a convertir un ratón en ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Oh! Le creció la ¡Oh! Con la margarita le creció la cola Al ratón Pero a ver A ver ¡Oh! Le creció una margarita en la cabeza Es un dispositivo innovador Al parecer le estaba presentando este experimento A Bambam Dame un poco ¡Ah no, no! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese chicos? Creo que era su jefe Le estaba diciendo que su invento era increíble Pero dice que no es tan impresionante La última vez que vino allí Todavía se aplica Hasta que pueda probar tus dispositivos En un sujeto humano Me temo que no puedo darte la financiación ¡Ah no! No es el banco Chicos Él quiere una financiación del banco Para que pueda Hacer el experimento ¡Oh! No puede ser Y le han rechazado la solicitud Me gusta su pelo chicos De verdad Me gusta su pelo Victor se encontró Como que perdido chicos Nadie lo quería ayudar con sus experimentos Ok Vamos a ver ¿Y ahora qué va a pensar el tal Victor? Ok Veo su pierna ¡Ah! Oh no me digas eso Él inventó consigo mismo Porque el banco le dijo Mientras esto No Se puede hacer en humanos No te vamos a dar dinero Ok Metió un brócoli Y ahora se metió en la máquina Y le Oh no Oh no ¿Qué acaba de pasar? ¿Funcionó? ¡Oh! Le creció el pie chicos Le creció el pie ¡Sí! Mi pierna ha vuelto ¡Funcionó! Mi dispositivo realmente funcionó Oh no Oh no Se puso verde Ahora la cabeza le creció Es un brócoli humano chicos ¡Qué asco! No puede ser A ver ¿A cuántos le gusta el brócoli? ¿Cuántos le provoca darle un mordisco a esta persona? A mí no chicos No me gusta el brócoli Ok Se había convertido en un monstruo Después del experimento fallido Víctor no tenía donde ir Así que llevó el único lugar que había oído hablar Y que acepta monstruosidades Que obviamente es la guardería de Garden of Bam Bam Obviamente chicos Así que si fue hacia allá el tal Víctor ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Soy un monstruo! ¡Puedo pasar! ¡Hola! No hay nadie chicos No hay nadie No puedo creer que en realidad compre los rumores Sobre este lugar ¿Cómo se supone que debo acudir? ¡No chicos! Vean un brócoli llorando Un brócoli llorando chicos No puede ser Nunca había visto eso Siempre había visto que un brócoli hace llorar a la gente chicos Porque no se lo quieren comer Ok Apareció Bam Bam y lo abrazó ¡Lo ama chicos! Y él dijo ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Un brócoli me está abrazando? ¿Qué es esto? Oh no Necesitaba un lugar para quedarse Y eso es una especie de prohibición Ok Y él le colocó como un laboratorio chicos Oh no Trabajé como asistente Mientras se preparaba para administrarse a sí mismo Con su último experimento Un antídoto Pero como Como tal Víctor Trabajó incansablemente En una silla Hasta que su condición física Solo empeoró chicos Cada vez que trabajaba Y pasaba el tiempo Cada vez se convertía más en un brócoli Ay no puede No puede ser Esto es una pesadilla chicos Entonces Su antídoto Aún no estaba listo Para quien sabía Cuanto más podría esperar Así que tal Víctor Decidió que tenía que ser Un poco creativo Tal Víctor Tramó un plan Para probar el antídoto En sí mismo Preparado para que el hecho De que todo podría salir Terriblemente mal Una vez más Ok Vamos a ver Él dijo Bueno me lo voy a echar yo Ya yo soy feo Ya soy un brócoli ¿Qué más puedo pedir? Ok El antídoto Para volver toda la normalidad Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si O no Vamos a ver si lo ayuda Oh lo ayudó Oh chicos Eres tú El verdadero tú Lo hiciste Si Volvió a mi estado normal Esto es excepcional Gracias Bam Bam Y ahora Nunca podría haber hecho Esto sin ti Ahora sácame Estas ataduras Eh creo que no lo va Oh Oh chicos Yo pensaba que no lo iba a agarrar Ok Es un éxito Lo hiciste Ahora Bam Bam Lo hicimos Oh 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh no Está pasando Está pasando Está pasando otra vez No chicos Ay ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? No Se puso peor Se puso peor No ¿Qué es eso? Ahora si es un monstruo de verdad chicos Oh cielo Se ha vuelto aún más grande Que antes ¿Qué hemos hecho? Oh Y le lanza cosas Pero y aparte lo quiere Lo quiere eliminar ¿Pero por qué? Si Bam Bam es su amigo No 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 Tienes que escapar Bam Bam Dios mío santo Así que ahora ¿Qué tal Victor? Está atrapado allí para siempre Eso no parece muy justo Bueno lamentablemente No creo que dure mucho más de allí Porque eso es tan enojado Que quiere desesperadamente Encontrar una salida al sol Porque si la luz del sol Tarde o temprano Simplemente se marchitará Es verdad chicos Y necesita también meterse en una En una sopa chicos En una sopa Hay que hacerlo una sopita de brócoli O meterlo en una ensalada En un bol gigante Y lo hacemos ensalada Ok Y si le hiciéramos un tragaluz Lo hacemos mediante el uso De alguno de estos Wow 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 Ahora estamos hablando Voy a Ok chicos Creo que van a poder Van a querer partir La pu... La... Las paredes Para que entren los rayos del sol Y así no pueda marchitarse ¿No? Pero la idea es que se marchite ¿No? Ok 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 Algo huele muy bien Como... Como primavera Oh 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 Eso es una planta Que se lo va a comer Estoy casi que seguro Está el Víctor chicos Van van Lánzalo No Le escupió en el ojo No puede ser Dios mío De verdad Tenías que apuntar a mis ojos Eso no es genial Oh le quito el control No puede ser Y ahora que va a hacer Oh no Le va a cortar las raíces Eso le va a doler mucho Eso le va a doler mucho Le cortó todas las raíces No No puede ser Vamos Tienes que lanzar la dinamita amigo Vamos Ponemos las dinamitas aquí Le quitamos el control Y vamos a ver Oh my god Oh my god Tal Víctor No seas así Vamos Vamos Presiona el botón Vamos Ok Lo presionó Va a explotar Boom Ok Lo explota Y ahora creo que va a entrar la luz Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Vamos a ver que pasa Funcionó Hola No sé Está demasiado oscuro aquí Hay mucho polvo Ok Oh le entró la luz Le entró la luz Oh parece que lo hiciste Oh Han salvado a tal Víctor Es lo que quería Era recibir el sol Por eso es que estaba tan molesto Y bueno Mira Ni te voy a tener Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado chicos Tengamos a ver Que te pareció Esta triste historia De tal Víctor De verdad Que no sé Que es más triste Cómo se convirtió en ese monstruo O que el monstruo Sea un brócoli No lo sé chicos Pero bueno Mira Nita Brotanera Espero que te haya gustado No dejes de escuchar La canción de Garten of Bambam Capítulo 3 Que está aquí Para que con un solo clip Puedas disfrutarla Así que Chaito Chaito Dijo Monchito Bienvenidos a la guardería de Bambam Donde juntos aprendemos solo con jugar Es tu segunda casa No intentes escapar No tengas miedo Que tus padres pronto llegarán